... Abandonando Veracruz, que ha sido gloria bendita, Lola, Rafael, Plácido Domingo, el maestro Agustín Lara, la fuerte unión de la música y de los pueblos mexicanos y españoles. Y nos marchamos a Mérida. El día 16, en el Palacio de la Música, a las 8 de la tarde, tienen una cita, la tierra del maestro Armando Manzanero. Cantaremos a Rocío Jurado, a Rocío Durcal, hablaremos largo y tendido de Armando Manzanero, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, en fin, que será una noche inolvidable e irrepetible. Y que ustedes pueden utilizar también para regalar a las mamás que tantas veces nos sacunaron con la música bella de ambos lugares. Les espero 16 de mayo, en Mérida, a las 20 horas. Palacio de la Música.